¿Qué es la corrupción? ¿Qué es la corrupción? Y le tengo un resumen de las actividades más importantes en el Instituto Electoral del Estado de México. Fíjese usted que a nosotros nos gustan los libros y no podía ser la excepción que el IEM no estuviera en la FIL. El IEM presentó, de hecho, el libro de las cuotas a la paridad que ganamos en el marco de las actividades de esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la FIL 2015. Y la presentación de este texto, que forma parte de la producción editorial del IEM, se efectuó en el auditorio del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Como parte de las actividades que el Instituto Electoral del Estado de México desarrolló para promover y difundir en diferentes espacios el trabajo que realizan investigadores y estudiosos de la materia político-electoral, bajo metodologías rigurosas, en torno del desarrollo democrático de nuestra entidad, del país y el mundo, teniendo como foro el auditorio del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, se llevó a cabo la presentación del libro de las cuotas a la paridad que ganamos, de la autoría de Griselda Beatriz Rangel Juárez. Esta obra corresponde al número 5 de la serie Cuadernos de Formación Ciudadana, publicada por el Centro de Formación y Documentación Electoral del IEM. En otras cosas, les comento que el IEM premió a los ganadores del 18º Certamen Estatal de Investigación y Ensayo Político. Durante 18 años, a través de este certamen, el Instituto ha incentivado el estudio, el análisis y también la reflexión de los fenómenos político-electorales de la entidad, además de promover y difundir la cultura político-democrática. En el Centro de Formación y Documentación Electoral del Instituto Electoral del Estado de México, se efectuó la ceremonia de premiación de los ganadores del 18º Certamen Estatal de Investigación y Ensayo Político, con el cual el IEM ha incentivado el estudio, el análisis y la reflexión de los fenómenos político-electorales de nuestra entidad, además de promover y difundir la cultura político-democrática. Acompañado por las consejeras electorales María Guadalupe González Jordán, Natalia Pérez Hernández y Palmira Tapia Palacios, así como por los consejeros electorales Miguel Ángel García Hernández, Saúl Mandujano Rubio y Gabriel Corona Armenta, el consejero presidente del IEM, Pedro Zamudio Godínez, dio la bienvenida a la Casa de la Democracia a los ganadores y externó un amplio reconocimiento a los participantes de las tres categorías en esta décimo octava edición, pues con ello muestran su interés por aportar al fortalecimiento de la cultura político-democrática de la entidad y del país. Y también informarles que el Instituto Electoral del Estado de México llevó a cabo la inauguración de un lactario, el cual cuenta con el equipamiento necesario para que opere exclusivamente como un área que sea utilizada por las servidoras electorales que se encuentran lactando. En el Instituto Electoral del Estado de México se llevó a cabo la inauguración de un lactario, el cual cuenta con el equipamiento necesario para que opere exclusivamente como un área que sea utilizada por las madres que se encuentran lactando. Previo al Corte de Listón, la consejera electoral Natalia Pérez Hernández, quien es promotora de esta iniciativa, habló sobre la importancia de contar con este nuevo espacio, pues es un servicio que no tiene precedentes en el Instituto, el cual debe llenar de orgullo y satisfacción al constatar que proyectos como estos se hacen realidad cuando existe el compromiso y la voluntad de emprender acciones en beneficio colectivo. El Corte de Listón fue realizado por la Coordinadora Estatal de Lactancia Materna y Bancos de Leche de la entidad, Yolanda Sentíes Echeverría, acompañada por las consejeras electorales del IEM, Natalia Pérez Hernández, María Guadalupe González Jordán y Palmira Tapia Palacios, así como por el consejero electoral, Gabriel Corona Armenta. Y les quiero recordar que si se quieren poner en contacto con nosotros, porque esto es Entre Todos, lo pueden hacer a través de la página del Instituto y por supuesto en Facebook y también en Twitter. Regresamos. Entre Todos, lo pueden hacer a través de la página del Instituto de la Paz. ¡Gracias! 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 Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu Voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.iem.org.mx y por Unirradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. MIEM, Instituto Electoral del Estado de México. Estamos de regreso. Muchas gracias a usted que continúa con nosotros aquí entre todos. Les quiero presentar a nuestra invitada en esta ocasión, a la maestra Luz María Gómez Ordóñez. Ella es investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAM y a quien saludo, como siempre, con mucho gusto. Bienvenida una vez más. Muchas gracias por la invitación. Oye, además, con un tema que siempre causa mucha discusión y mucha reflexión, que es el de la corrupción que hay en nuestro país, que pareciera lejos de disminuir a pesar de todos los programas que se instrumentan, no disminuye. Sí, así es. El problema de la corrupción. Existen muchos estudios en donde nos están mostrando la realidad que existe en México y es, en verdad, impresionante. Por decir algo, de los países de la OCDE, México es el más corrupto. Abajo de Italia y abajo de Grecia. Si nosotros hablamos de las encuestas que se hacen de transparencia internacional, transparencia mexicana, hablando del Estado de México, el Estado de México es el segundo Estado más corrupto de todo el país. Entonces, parece como que estamos en una competencia de ver quién roba más, a ver quién hace más... Trampa, tranza. Más trapacerías, más cochupos, etcétera. Pues sí. De hecho, había un lema, ¿no? El que no tranza, no avanza. Y pareciera que eso se sigue repitiendo, porque en realidad la situación, como tú mencionas, todos los indicadores nos señalan que México no avanza. ¿Pero por qué no avanzamos? Quizás el problema de la corrupción se podría ver en el sentido de que si vivimos en una sociedad, se supone que en la sociedad tenemos que vivir armónicamente, tenemos que vivir con confianza. La corrupción existe en todos los ámbitos, no solo en el ámbito político. Pero lo que nosotros pensamos es, cuando yo voy a visitar a un médico y yo le expongo mis problemas, yo espero y yo confío que él me diga la verdad y que me devuelva la salud. Cuando yo voy con un mecánico, yo pienso y llevo el coche del cual yo no sé nada, yo pienso que el señor va a hacer un diagnóstico y me va a decir qué es lo que tiene. O sea, hay esa confianza. Esa confianza es la que mantiene unidas a las sociedades. En el momento en que yo veo que una persona, un servidor, que me está dando un servicio, me está mintiendo, pues en ese momento yo lo retiro. Pero ahora, ¿qué pasa con los servidores públicos? Los servidores públicos, podemos hablar del médico, del mecánico, del dentista, de cualquiera. Pero, ¿qué pasa con el servicio público? El servicio público tiene la característica de que está sostenido, fundamentado por dinero de todos, por dinero público. Los servidores públicos, el salario que tienen, pues lo estamos pagando todos a partir de los impuestos. Entonces, ahí la situación es más problemática, más grave y más crítica, porque uno se queda pensando, ¿cómo es posible que un servidor público me esté pidiendo un moche para que me haga un servicio? Y comentaba yo con un joven que trabajó recientemente en una administración municipal y yo le decía, oye, ¿cómo ves el problema de la corrupción en el ayuntamiento? Y me decía, es que es lo más normal. Este es el problema, ¿no? Que lo vemos normal. Ya nadie se extraña, dice, porque si tú vas y pides un servicio, tú sabes que vas a tenerle que dar un entre. Le digo, ¿pero cómo es posible? Y dice, pues es que así pasa. O en otras administraciones municipales en donde se dice que, por decir algo, hasta con lo más, podríamos decir, con lo más sacro. El ejemplo que voy a poner, México es un país sumamente católico, y en un ayuntamiento el padre va y le solicita al ayuntamiento que le dé un apoyo para bancas de la iglesia y el padre le dice, digo, el presidente municipal dice, sí, con todo gusto yo te apoyo. Y le entrega 10 bancas y le da un recibo, fírmame que recibiste las bancas. Y el padre ve y dice, son 50. Y dice, yo voy a afirmar que recibí 50 y me estás dando 10, sí. Y entonces uno se queda pensando, ¿hasta qué límites, hasta qué grado está la corrupción? Oye, Darisa, pero en realidad es muy grave, ¿no? Es para que nos indignemos esta situación, que es una pequeña muestra de lo grave, de la situación tan grave que tenemos. Sí, y cuando uno habla de la corrupción, o sea, la corrupción hay muchos teóricos que definen la corrupción, y a lo que concluyen ellos es que la corrupción es un abuso de poder. Es un abuso de poder en donde un servidor público cree que estar en un puesto es hacer un negocio. Tiene una visión patrimonialista en donde dice, yo ya llegué y ahora sí, esto es mío. Cuando estamos hablando de servicio público, estamos hablando de recursos públicos, de oficinas, de instituciones, de infraestructura. Oye, pero decías hace un momento, ¿de dinero qué es de los ciudadanos? Sí, así es. No es dinero de ellos, no es de un negocio, no es de un particular. ¿Qué pasa con los ciudadanos? ¿Por qué, a pesar de que es dinero de todos, por qué no exigimos cuentas claras? ¿Por qué, si somos un montón, millones, si hablamos del Estado de México, por ejemplo, pues millones de mexiquenses, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué se congela la gente? ¿Por qué no exige? Aquí, en este sentido, a lo mejor nos podría hacer de utilidad la teoría de la cultura cívica, de la cultura política, en el sentido de que muchos teóricos han hablado y han dicho, bueno, ¿qué pasa con los ciudadanos? ¿Por qué no protestan? ¿Por qué no...? Porque lo que tú mencionas, o sea, ¿qué es lo que le pasa a la ciudadanía? Bueno, pues lo que le pasa a la ciudadanía es que no existe ciudadanía. Hay un libro interesante de Fernando Escalante en donde habla de los ciudadanos y dice, en México no hay ciudadanos, hay súbditos. Hay otros teóricos como Almon y Vera que dicen que hay tres tipos de cultura. Cultura política. Podemos tener una cultura política parroquial en donde, ¿cuál es esta cultura política parroquial? Es propio de sociedades tradicionales que tienen poca información, que tienen poca educación, que tienen poco conocimiento y entonces ellos consideran que el poder es el poder, es así como si fueran los reyes. O sea, ya cuando llegas al poder eres intocable. Sí, y entonces esta cultura parroquial la vemos mucho en los municipios pequeños, en donde el presidente hace y deshace y la gente dice, es que es el presidente, es que lo dijo el presidente, cuando en realidad ni siquiera conocen sus derechos. Esa es la cultura parroquial. Después, dicen estos teóricos, puede avanzar la sociedad en la medida en que tiene educación, en la medida en que tiene información y llegamos a una cultura del súbdito. Y entonces, ¿cuál es la cultura del súbdito? Es cuando yo ya me doy cuenta, yo ya reflexiono de que existe ese poder, pero ese poder no es así absoluto, que hay leyes, que hay reglamentos y que este señor no los está acatando. Entonces yo me revelo y yo empiezo a reflexionar, yo empiezo a organizarme y se empiezan a hacer organizaciones en la sociedad civil. Empieza a haber un cambio en la cultura política. Y finalmente sería la última versión de cultura política, que es la cultura política participativa. Y en esa cultura política participativa, los ciudadanos están conscientes de sus derechos, exigen sus derechos y participan activamente en la toma de decisiones. Ahora, lo interesante de todo esto es que esta cultura política conviven, conviven los tres. Entonces nosotros podemos tener hasta en un mismo municipio, a lo mejor grupos de personas que a lo mejor están más informados, que a lo mejor están exigiendo. Hay grupos de personas que se contentan con una despensa y con lo que les den ahí cada tres años, sus 500 pesos por el voto, y se quedan tranquilos porque están en la cultura parroquial y hay gente que está tratando de influir en la toma de decisiones. Entonces, ¿por qué estamos soportando esta corrupción? Pues yo lo diría por falta de conocimiento, por la ignorancia de la gente. Y en este sentido, yo siempre no me cansaré de repetir, en este caso, por ejemplo, el Instituto Electoral del Estado de México, con este tipo de programas, es una oportunidad de que la gente vea más allá. De que estamos hablando de un tema que es la política, que originalmente se dice que la política no le interesa a nadie. Pues sí, no le interesa a nadie porque la política actualmente se está viendo como un botín. Y entonces, en lugar de tener políticos que estuvieran preocupados por el bien común, por el bienestar de la sociedad, tenemos lo que se le llama politicastros. ¿Qué es un politicastro? Es una persona que es prepotente, es autoritario, es arbitrario y que está trabajando y negociando, pero para su interés propio, particular. Padre, no, firme, por favor, ese recibo de las 50 bancas y te doy 10. No, 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 no se vale. Yo creo que tiene que cambiar esto. Fíjate que veía datos, seguramente tú los recuerdas mejor que yo, de cuántos actos de corrupción se cometen en México. Y son, no sé, 200 millones de actos de corrupción, por lo menos en 2010. ¿Qué pasa en otros países? Finlandia, por ejemplo, se cometieron 26 actos de corrupción, todos identificados y todos sancionados. En México, ningún acto sancionado. ¿Qué pasa con la impunidad? Es el otro problema. O sea, ¿por qué existe tanta corrupción? Pues finalmente porque la gente corrupta sabe muy bien que puede hacer lo que quiera y no le va a pasar nada. Entonces, la impunidad, lo que mencionas tú, algunas estadísticas dicen que cerca del 1% de los casos de corrupción son detectados y sancionados. ¿Pero qué pasa? Y nosotros vamos a las administraciones municipales. O sea, ¿qué pasa con un presidente que robó, que hizo ciertas trapacerías, ciertos latrocinios? Nada. Y después el que va a llegar, que le podría ser el que hiciera las cuentas, es un familiar. No, pues se tapa en las espaldas. Y entonces ahí tenemos el problema de la corrupción, en donde se dice que México es un país democrático. El año pasado hubo elecciones en 17 estados, el Estado de México uno de ellos. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros? Pues el resultado de las elecciones en el Estado de México, pues no es nada democrático, porque independientemente del género, un solo partido se lleva casi el carro completo. En el 2000, cuando fue la alternancia con Fox, se hablaba de un despertar de la democracia y de que este predominio... O sea, no estamos en contra de ningún partido, porque finalmente todos los partidos tienen sus casos de corrupción. Y el que gana es por decisión de la ciudadanía, ¿no? Sí, eso no hay nada. Pero un rasgo de la democracia es que haya pluralismo democrático. Entonces, ahora no podemos decir que el Estado de México sea un Estado democrático, porque tenemos una presencia casi omnipresente de un solo partido. Y tenemos otros partidos que son satélites, ¿no? Entonces, ahí también hay corrupción, ¿no? Hay corrupción, hay corrupción en los partidos, hay corrupción en las administraciones. Y nosotros, como sociedad civil, desde la academia, desde la investigación, que es lo que nosotros estamos proponiendo, proponiendo, pues, la educación. O sea, en la medida en que la gente no tenga educación, en la medida en que no tenga información, pues, van a seguir ocurriendo estos casos. ¿Puedes cambiar a un corrupto? ¿Puedes educar a un corrupto? ¿O se trata de que haya mecanismos que impidan que alguien que es corrupto cometa algún acto o algún delito? Podemos tener de los dos casos. O sea, podemos tener una persona que es corrupta y podemos tener mecanismos externos, como podrían ser... Se dice, ¿cuál es uno de los primeros elementos para aquella corrupción? Que una persona llegue a un puesto público y no tenga definido cuál es el perfil de lo que va a hacer. O sea, si a mí me dan un trabajo y me dicen, esta va a ser tu oficina, estos son tus recursos, pero no me dicen qué es lo que yo voy a hacer, pues, yo voy a hacer lo que yo quiera. Claro. ¿Sí? Lo que no está prohibido, está permitido. Sí, entonces, ¿qué es lo que nos hace falta? Pues, hacer pequeños manuales de operación, manuales de organización. Mira, tú llegas aquí y tú tienes que hacer esto. Tiene que haber este protocolo, tienes que hacer esto, tienes que hacer... Esto puedes hacerlo, esto no puedes hacerlo. Tan sencillo como eso. Entonces, esta liberalidad o esta generalidad en cuanto a los puestos públicos es lo que permite la corrupción. Por otro lado, lo que nosotros estamos viendo es que la persona corrupta se deja llevar también por todo el entorno. Muchas veces dicen, es que él era bueno, pero entró... Se hizo malo. El sistema lo atrapó, el sistema lo hizo. Bueno, pues, entonces, ahí serían, por un lado, los mecanismos externos y por otro lado, los mecanismos internos, que en este caso es la ética pública. La ética pública, ¿qué es la ética pública? Es que el ciudadano o ciudadana que esté en un puesto público tenga principios y principios de integridad. O sea, que esté consciente de que está en el servicio público de que lo que ella o él va a hacer va a ser en beneficio de la comunidad, que para eso tiene un sueldo, y muy bueno, por cierto. Entonces, ella tiene su sueldo, ahora sí, dedícate a hacer lo que tienes que hacer. Y entonces, un mecanismo interno que podría ser para cambiar a una persona corrupta en una persona no tan corrupta o no corrupto sería la ética. O sea, si la persona conoce cuáles son las virtudes, que tiene que tener prudencia y sabiduría, que tiene que tener fortaleza para resistir los embates de las compañías que le llegan con los cañonazos para que autorice esto o lo otro, esta obra o otra. Si tiene que tener moderación en cuanto a, ¿sabes qué? Tengo estos recursos y los voy a aprovechar de la mejor manera. Tengo que tener, entonces, cierta moderación. Si yo tengo justicia para dar a cada quien lo que le corresponde y no nada más darle a cierto grupo beneficios, en esa medida, ese es un mecanismo interno que podría hacer que una persona corrupta empezara a cambiar su conducta. En la medida en que la gente conoce qué son las virtudes, qué son los valores, en esa medida, como que eso es de la parte interna, personal, individual, una persona entonces empieza a reflexionar. Bueno, estoy aquí en este lugar, voy a estar tres años o voy a estar seis años, ¿cuál es la trascendencia? ¿Cuál es el legado que yo voy a dejar? O sea, ¿quiero terminar mi administración municipal siendo un ratero más o puedo tener estos tres años como una oportunidad para trabajar realmente por la comunidad y para que entonces yo pueda tener un legado en donde todos reconozcan lo poco o mucho que yo haya hecho? Entonces, sí tenemos mecanismos internos, que sería la ética pública, y mecanismos externos, que sería, bueno, que te digan qué es lo que vas a hacer en tu puesto que vas a tener, que existan códigos de conducta en las distintas dependencias, secretarías, instancias gubernamentales, un código de ética en donde digas, yo tengo que hacer esto, esto, esto y esto. Y si no lo hago, me sanciona. Precisamente el caso de Europa, incluso en España, en el País Vasco, al momento de tomar un puesto, les ponen su código de ética y hay una cláusula que dice, en el momento en que yo viole este código de ética, yo presentaré mi renuncia, mi firma. Así de claro, ¿no? Así de claro. Y así de transparente. Y así de transparente. Muy bien. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos rapidísimo. Te quiero preguntar, ¿quiénes son más corruptos, los hombres o las mujeres? ¿Es cuestión de género? ¿Te parece bien con esto? Continuamos. No se vaya. No se vaya. A ti que te tomaste el tiempo. A ti que participaste. A ti que nos diste tu confianza. A ti que te informaste para ejercer tu derecho. A ti que decidiste para hacer del 7 de junio un día especial. Y te diste un tiempo para el futuro de nuestro estado. A ti que votaste. Gracias. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Unirradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Continuamos aquí entre todos. Muchas gracias a usted que sigue con nosotros. Y por supuesto que sus opiniones son muy valiosas. Así que las escuchamos. Que sigan inculcándose los valores en las escuelas, en las casas. Para que tengamos un mejor país. Empieza ahí la corrupción desde uno mismo. Desde nosotros la fomentamos. Y tratar de fomentar buenos hábitos también. Todo eso empieza desde casa. Se le paguen mejor a los servidores públicos. Para que de esta manera ya no haya este tipo de corrupción. Asimismo, también pueden combatir lo que es la burocracia dentro del gobierno. Desde casa es lo idóneo para que se pueda combatir la corrupción en México. Para los valores que le inculquemos como familia a nuestros hijos. Pienso que viene desde la educación. Nosotros como padres de familia fomentamos la educación y los valores desde la casa. Practicando valores en casa. En este caso de inicio de la educación de nuestros hijos. Y erradicando también la corrupción a nivel del sistema de gobierno y la procuración de justicia. En la escuela desde pequeños, desde que estamos ahí. Pues nos enseñan los valores, la honestidad. El cómo aprender a llevarlos a cabo. Y pues yo supongo que desde ahí todo comienza para crecer como personas. Y para crecer como país. Pues hay las diferentes opiniones de personas que dicen que la educación es la base, ¿no? Que la educación es lo importante y no nada más la educación que se da en las escuelas. O la ética que se pueda conocer a través de diferentes cursos o capacitaciones. Sino la ética que te dan desde tu casa. Así es. Finalmente cuando se empieza a abordar el tema de la ética. Muchos creen que como es de filosofía es algo abstracto y algo que no... O sea, no nos toca. Sí. Algo que no aterriza. Y cuando uno empieza a conocer lo de la ética. Empieza uno a ver, pues esto yo ya lo sabía. Finalmente son prácticas, son actitudes, son comportamientos que van hacia el bien. Y entonces muchas veces también se confunde la ética con la religión. Así como porque te tienes que portar bien. A diferencia de la religión, la ética como disciplina filosófica lo que te dice es, tú eres libre. Esa es tu característica como ser humano, como individuo, tú eres libre. Eres libre de actuar bien, eres libre de actuar mal. Si lo ubicamos a la ética pública, un servidor público es libre de cumplir con su deber o es libre de no cumplir con su deber. En este sentido, ¿cuál es la importancia de la ética? La ética es una disciplina que nos va a permitir conocernos a nosotros mismos. Una de las causas, y esto relacionándolo con el tema de la corrupción, se dice que ¿por qué hay tanta corrupción? Y una de las causas que se mencionan y que a veces como que no se le ve mucho la relación, dicen, es el vacío existencial. Vacío existencial de las personas que estamos en una sociedad consumista, una sociedad individualista, en donde lo más importante es tener que ser. Y entonces un servidor público que llega con esta visión, pues entonces empieza a querer tener, tener, tener y tener. Y obviamente sin... Sin importar cómo, ¿no? Sin importar nada, porque pues él está en su visión egoísta. Y es importante en este sentido decir que la ética lo que nos va a permitir no es algo abstracto, no es algo que esté fuera de nosotros, sino la ética lo que nos va a decir es, conócete a ti mismo, busca qué es lo que tú quieres hacer, trata de ser feliz. Y esto ligado con la política, y nos referimos al mundo griego, en donde ética y política iban juntas, lo que decían es, la ética te va a permitir alcanzar la felicidad en un estado, en un estado ideal, que sea justo. Obviamente Aristóteles, por ejemplo, que es uno de los grandes teóricos, él analiza un montón de constituciones de su época y se da cuenta de que la justicia no existe, o sea, de que la justicia es muy difícil de alcanzar. Pero ante esta situación muchos podrían decir, bueno, entonces, ¿de qué caso tiene que...? Si no lo vamos a lograr, como que para qué le intento, ¿no? Pero lo que nos va a mostrar es que la ética, el proceder de acuerdo con la bondad, con el bien y todos los valores y virtudes, es como una guía, es como una guía que nos dice, ¿sabes qué? Si hay una manera de vivir bien. Si hay una manera de vivir en concordancia unos con otros. ¿Qué significa vivir bien? ¿Qué significa tener menos niveles de corrupción? ¿Tener mejor calidad de vida? ¿Tener más y mejor seguridad? ¿Tener mejor educación? ¿Tener mejores niveles de gobiernos? Vivir bien en este sentido, sí, no tiene muchos sentidos, pero una de las cosas, vivir bien, es vivir en armonía, vivir con seguridad. Por ejemplo, hay una encuesta que se hace en 2013 y en esta encuesta sobre confianza y sobre índices de seguridad, el 90% del Estado de México, el 90% dicen, vivimos en una sociedad insegura. O sea, la violencia, eso no es vivir bien. O sea, el que yo no pueda tomar el autobús, el transporte concesionado, un taxi o un autobús por temor a que me roben, eso es vivir en inseguridad y eso no es una calidad de vida aceptable. El que yo esté viendo cómo faltan servicios públicos, faltan ayudas, que las escuelas están cayendo, los hospitales están cayendo, eso no es vivir bien. Entonces, el vivir bien significa que tenemos recursos, hay una administración que tiene la obligación de hacer el mejor trabajo posible con los recursos que tenga y aprovechar hasta el último peso. Una de las cosas que se ve, por ejemplo, en estos programas sociales, es paradójico que en el Estado de México, es el Estado de México que más recursos recibe para programas para erradicar la pobreza y la pobreza sigue creciendo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y ahí volvemos otra vez a la corrupción. ¿Y por qué hay corrupción? Porque no se pueden evaluar estos programas. O sea, ¿cómo evalúas que un programa sí realmente se está cumpliendo? No hay indicadores. El mismo órgano superior de fiscalización del Estado de México lo ha declarado. O sea, hay programas, por ejemplo, ahorita recuerdo un programa que se llama Mi Comunidad, en donde dice que hicieron más de 4 mil obras, pero no dicen dónde ni cuándo, ni qué obras se hicieron. Pero sí se gastaron un buen dinero. Entonces, ahí, en este sentido, este órgano superior de fiscalización del Estado de México, él está poniendo la alerta y está diciendo, ¿sabes qué? Hay pobreza, hay programas que intentan combatir la pobreza, pero algo está fallando. ¿Qué está pasando? Aquí, en este periodo, en este tránsito, aquí está la corrupción presente. Y en este sentido, uno de los términos o uno de las herramientas más útiles para eliminar la corrupción es la transparencia. Es la transparencia. Un gobierno que es democrático es transparente. Es muy difícil. ¿Hemos avanzado en esto de la transparencia? Porque escuchamos que se han impulsado estos esquemas y que ya todos los estados le están entrando. ¿O le han entrado? Sí, desde que se aprobó la Ley de Transparencia Nacional y después la Ley de Transparencia aquí en el Estado de México, sí ha habido avances. O sea, ¿por qué? Porque hay ciertas obligaciones que todos los sujetos obligados... ¿Cuál es un sujeto obligado? Cualquier entidad... Bueno, ahora ya todos, ¿no? Porque antes estaban excluidos los sindicatos, los partidos políticos, pero ahora ya no. O sea, cualquier institución o dependencia que reciba recursos públicos es un sujeto obligado y debe de dar información. Entonces, formalmente tenemos, quizás por requerimientos internacionales o lo que sea, pero ya tenemos la Ley de Transparencia. Ahora lo que hace falta es aplicarla. Y lo que hace falta es difundir que existe una Ley de Transparencia para que la ciudadanía vea... No nada más el eslogan que sale en el radio y que dice, tú puedes preguntar y a la manera no te contesta nada. No, o sea, que conozcan realmente lo que es la Ley de Transparencia. Y entonces, en esta Ley de Transparencia hay un estudio que realizan algunos investigadores en donde dicen que de los 125 municipios, hay 23 municipios que, por decir algo, la información que tienen que subir a sus páginas de Internet no tienen nada. 80 municipios sí llevan la información a sus páginas de Internet, pero es una información incompleta, lo cual los coloca en el rango de reprobados. Y 20 y tantos sí suben información con una... pasan de panzazo y sí están. Solo hay un municipio que tiene más del 80%. Ahora, ¿qué es lo que están...? Pues habría que fijarse bien quién está gobernando, cómo le está haciendo, qué es lo que están haciendo, si están avanzando o no y cuál es la calidad que tienen. En esta transparencia es curioso que 86 municipios dan mucha información acerca de los servicios, los trámites, todo lo que se puede hacer en el municipio. Pero de lo que casi ningún municipio habla es de salario de los alcaldes, salario del cabildo, cuáles son las obras que están realizando, a quién se les están dando las concesiones y licitaciones, a quién le doy contratos, por cuánto le estoy dando los contratos, cuáles son los informes de la hacienda pública, qué es esto de la hacienda pública, o sea, cuántos recursos me está dando el Estado, cuántos recursos estoy recibiendo de la Federación y en qué los estoy ocupando. Entonces, si hay avance de transparencia... Para que nos quede claro, ¿no? Porque cualquier trámite podemos consultarlo en cualquier módulo de información, ¿no? Sí, o sea, yo, mi tenencia, meto las placas y ya me sale ahí todo. Sí, perfecto. El predial, ponme toda tu clave. Pero el fondo, ¿dónde está el recurso? Sí, pero a ver, ¿cuántos ganas tú, presidente? ¿A quién le diste la concesión de esta obra? Sí. ¿Cuánto le estás pagando? Y no le estás pagando tú, le estamos pagando a todos nosotros. Y en eso sí sería la transparencia. Entonces, ahí es una transparencia que queda como que media trunca, media a medias. Y entonces, sí, seguimos hablando de que somos un Estado transparente, de que tenemos municipios transparentes, cuando en realidad, pues es la invitación a cualquiera del público que se mete a internet y que busque el municipio en donde vive, a ver qué tiene la página de su municipio. Pues sería una muy buena tarea, ¿no? Sería una buena tarea. Y esto sirve mucho para que la ciudadanía se empiece a involucrar. Se empiece a involucrar en temas de la política. Y que empezamos a exigir, ¿no? A ver, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde quedó la bolita? Vamos a platicar más de esto, pero antes vamos a los contextos. ¿Qué tal? En esta ocasión es muy grato para mí invitarles a leer un libro que está llamado a convertirse en un clásico en los temas de género, política y paz. Se trata del libro de Juan Iván Martínez Ortega, quien nos presenta a lo largo de cerca de 200 páginas una interesante reflexión acerca de las vicisitudes que tienen las mujeres contemporáneas militantes de diversos partidos políticos para realizar precisamente eso, su militancia política. El autor se pregunta, ¿cuáles son las dificultades que tienen las mujeres en sus partidos para participar? ¿Se reproducen en los partidos las situaciones de discriminación que habitualmente padecemos las mujeres en los ámbitos cotidianos? Entonces, para responder estas preguntas, el autor también se vale de los estudios de la paz como un recurso teórico y metodológico y estratégico para proporcionar o para invitar a los propios partidos y a la sociedad en su conjunto a desarrollar una cultura de paz que nos permita lograr de manera efectiva la equidad de género. Pero volvamos a la metodología y a los temas que trata el libro. El autor no solamente hace un recorrido teórico acerca de las cuestiones de la teoría de género o de la cultura de la paz sino que se dio a la tarea de realizar un interesante trabajo de campo entrevistando a tres militantes de los partidos más representativos en el Estado de México es decir, el PRI, el PAN y el PRD. Es muy interesante leer en las páginas los testimonios de estas mujeres que en el capítulo de la experiencia vivida nos relatan precisamente cómo es que ellas se iniciaron en la política cuáles han sido las dificultades que han tenido que enfrentar para conciliar la vida familiar con la vida política y lo mismo, este aspecto de la militancia en los partidos. Muy bien, entonces el libro concluye con interesantes anexos sobre la historia de los partidos y otros testimonios sobre la violencia de las mujeres. Cabe destacar que este libro fue producto, su publicación fue producto del primer concurso de tesis sobre estudios de género realizado por la universidad en 2014. Gracias. Vamos a un corte y regresamos de inmediato. A ti que te tomaste el tiempo. A ti que participaste. A ti que nos diste tu confianza. A ti que te informaste para ejercer tu derecho. A ti que decidiste para hacer del 7 de junio un día especial. Y te diste un tiempo para el futuro de nuestro estado. A ti que votaste. Gracias. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Unirradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Continuamos entre todos y te quiero preguntar. Las policías encargadas de infraccionar aquí en el Estado de México se instrumentó que no fueran hombres, que fueran mujeres. ¿Las mujeres son menos corruptas? ¿Es cuestión de género? ¿Es un asunto de hombres o de mujeres? Yo creo que la corrupción es de todos. O sea, y depende de la educación que tenga cada quien. Podemos tener servidores públicos honestos y probos, como podemos tener servidores públicos que son corruptos. ¿Hombres o mujeres? Hombres o mujeres. Eso es independiente porque finalmente, hablando de los agentes de tránsito, lo que sería interesante sería investigar cuánto tienen que dar los agentes de tránsito a sus jefes, y esos a sus jefes, y esos a sus jefes. Entonces, es todo un sistema de corrupción en donde el policía de tránsito es el último eslabón, el que está en contacto con el ciudadano, y es al que extorsiona. Aquí, y se vuelve otra vez a decir, la corrupción no es de una sola persona, es de dos. En este caso, el ciudadano, que es lo que tiene que hacer, es decir, aceptar la culpa. Si es que se hizo una infracción, acepto la infracción y dame la infracción. No hay ningún problema, yo la pago. Si la pago en un día o dos días, hasta me dan el descuento. Descuento, sí. Pero el hecho está en que uno… Y ya no formas parte de esa cadena. Y ya no formo parte de esta cadena, pero muchas veces lo que hace el mismo ciudadano es también involucrarse en esos actos de corrupción, y entonces tratar de arreglar las cosas de otra manera. Quizás por desconocimiento también, porque si él supiera lo que podría hacer, acepto mi culpa y cuál es el problema, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Y hay casos curiosos en donde incluso cuando los agentes de tránsito, por mencionar el caso, hombres o mujeres, se enfrentan con un ciudadano con esta actitud, hasta como que ellos se quedan pensando, bueno, no me resultó como debería de resultar. Ahora, en este sentido, es lo mismo que un diputado con un presidente municipal, en el famoso caso de los moches, ¿no? O sea, que el diputado le decía al presidente municipal, te encargo a esta constructora que es a la que le vas a tener que dar todos los contratos. Si el presidente municipal en ese momento hubiera dicho, ¿sabes qué? No. Y yo soy presidente municipal de un municipio libre y autónomo, y tengo total autoridad. Y no le entro. Y no le entro. Pero, ¿qué pasa? Pues el presidente municipal dice, bueno, está bien, yo te voy a dar tanto, ah, pues entonces yo también me voy a quedar con tanto. Y entonces él ya participa ahí de la corrupción. Y entonces son comportamientos, malos comportamientos, que van a atentar contra el erario. Muy bien. Vamos a continuar, si te parece bien, pero antes vamos precisamente a conocer más de lo que opinan nuestros amigos del auditorio. Desde pequeños inculcarnos a ser justos y, pues más que nada, tener valores y principios para sí mismo, pues no caer en esa tentación de la corrupción. Pues con los valores que uno les inculca desde su casa. Valor de la honestidad, sobre todo de la honestidad. Digo, si tú eres honesto al cometer alguna falta, pues tener el valor también de decirla. Y no estar buscando pretextos o sobornando a una persona para que te deje ir. Siendo responsable de tus propios actos, nada más. Para empezar, darle los valores a los niños, para que desde pequeños ellos sepan lo que es un valor y no ya de grandes cometan esa injusticia que estamos viviendo el país. Principalmente fomentando los valores desde la casa. Empezando por la casa, iniciando a decirle a nuestros pequeños qué importancia tienen los valores, ya que esto nos va a regir durante toda nuestra vida y vamos a poder determinar si actuamos bien o actuamos mal. No permitiendo que, por ejemplo, nuestros jueces, nuestras leyes, permitan fianzas a las personas que cometen delitos de un grado máximo. Antemano, pues tenemos que tener muchos valores, ¿no? Pero si se pierde, obviamente que por eso iniciamos, pues por las oportunidades, ¿no? Fomentando valores desde casa y dándole una buena educación a los hijos y dándole una estabilidad económica al país en conjunto, para que esto provoque una mejor igualdad. Pienso que la corrupción la tenemos que combatir principalmente nosotros, porque todo el país está lleno de corrupción. Si uno mismo empieza por nosotros mismos a no caer en las mordidas, en cosas que nos quieren pedir dinero para hacer cualquier cosa, un trámite o algo, si uno mismo no se presta para eso, solo así podremos terminar la corrupción. Pues ahí están las voces de Nueva Cuenta, los valores, la educación, desde todos los ámbitos, ¿no? La ética, en fin. Oye, ¿cuáles son los retos? Yo te quisiera preguntar de los servidores públicos, pero también de la ciudadanía, como lo presenta, como lo plantea la gente, ¿no? Pues no nada más son los servidores públicos, también nos toca una parte muy importante, los ciudadanos. Bueno, no hay que olvidar que todo servidor público es ciudadano. Así es. Entonces, si el servidor público es ciudadano y los ciudadanos, ciudadanos, pues entonces es una tarea que tenemos todos en este sentido de reflexionar y ver qué es lo que estamos haciendo y qué país queremos. O sea, ¿cuál es el proyecto de país? ¿Cuál es el proyecto de Estado? ¿Cuál es el proyecto de municipio que quisiéramos nosotros? O sea, nosotros queremos seguir teniendo gobiernos corruptos en la medida en que nosotros no participemos, en que sigamos con esa cultura política parroquial, de decir, oh, sí, el Señor lo dijo y no puedo hacer nada. En la medida en que yo empiezo a informarme y que yo empiezo a participar, esa sería una muy buena solución. Es la cultura política que se tiene que estar dando a toda la ciudadanía. En este sentido, hablábamos de la paridad de género y dentro de esta paridad de género se obliga a los partidos no sólo a postular al 50% de mujeres y también al 50% de hombres, sino también que cada partido tiene que destinar un porcentaje de su presupuesto, de sus prerrogativas que reciben para dar educación a las mujeres. Y en este sentido esto es importante porque las mujeres son el principal electorado de todo el país. O sea, las mujeres son las que definen el voto. Las mujeres son las que llevan al triunfo, aunque los candidatos ganen con el 30%, 35%, pero una buena proporción de este triunfo se le debe a las mujeres. Entonces, en la medida en que las mujeres son las que pueden influir o no influir en la familia, si la mujer estuviera consciente, y en este caso no estamos hablando sólo de que las mujeres deben de aspirar a ser servidoras públicas, sino sería como la invitación a que cualquier mujer se interesara en la política y haciendo más extensivo esto a toda la sociedad, en que cualquier hombre, cualquier mujer debe de interesarse en la política. ¿Por qué? Porque la política es la que define cómo va a funcionar un ayuntamiento, cómo va a funcionar un Estado. En la medida en que la organización, en la sociedad se dé, va a ser más importante y más viable que acabemos con estos vicios como es el de la corrupción. ¿Qué pasa con este Sistema Nacional Anticorrupción? Nos han prometido muchos programas, muchos esquemas, hemos visto que hay hasta grandes impulsos al inicio de los sexenios de los diferentes gobiernos. ¿Qué ocurre? ¿Hay algún planteamiento adicional? ¿Hay alguna vía realmente para transformar nuestra situación y cambiar de la corrupción a un Estado menos corrupto? Aquí yo creo que una de las claves sería la autonomía que deberían de tener estos órganos de fiscalización y de evaluación. Tenemos, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación que ella puntualmente hace la revisión de todas las instancias gubernamentales en los tres ámbitos de gobierno y encuentra corrupción en todos lados. Nosotros vemos en los periódicos la noticia y decimos, ah, la Auditoría Superior de la Federación encontró malversación de fondos, corrupción, etcétera, etcétera. Y uno se queda pensando como ciudadano, bueno, ¿y qué va a pasar? Bueno, y la Auditoría Superior de la Federación lo que dice es, ¿sabes qué? Yo nada más lo que hago es auditar y te estoy mostrando en dónde está el problema. Es lo que hacen los FEMES del Estado de México, el órgano superior de fiscalización del Estado de México. Él encuentra los ilícitos y él los pasa a la Comisión de Vigilancia y ellos lo pasan a la Junta de Coordinación Política. ¿Por qué? Porque ellos no tienen para actuar, no tienen las atribuciones para actuar. Si nosotros hablamos de un Sistema Nacional Anticorrupción, nosotros esperaríamos que este Sistema Nacional Anticorrupción fuera completamente independiente del gobierno para que tuviera autonomía en la toma de decisiones. Pero no podemos entender un Sistema Nacional Anticorrupción en donde el titular sea definido por el propio gobierno. Entonces, ¿de qué se trata? Son juez y parte. Aquí, al inicio de la Administración Estatal, también se prometió que se iba a saber un Sistema Estatal Anticorrupción. Recientemente el IAPEM hizo una propuesta en donde se convocó a diversos especialistas en el sentido de hacer algunas sugerencias para este Sistema Estatal Anticorrupción. O sea, de llegar a implementarse un Sistema Estatal Anticorrupción, qué es lo que se podría hacer o cuál es lo que se tendría que trabajar. Y el comité se llama así, Comité de Ética y Transparencia. Lo que definió es que hay que introducir la variable ética dentro de este Sistema Estatal Anticorrupción. Sin ética no se puede empezar a combatir o a tratar de revertir el problema de la corrupción. Te agradezco mucho, como siempre, que hayas venido aquí a este espacio a platicar con nosotros. No, al contrario, y muy agradecida por la invitación. Y feliz año. Felicidades igualmente para todos los televidentes. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado entre todos en nombre del equipo. Le agradezco el favor de su atención. Le deseo que pase muy buena noche, muy buena semana y que esté usted muy bien. Le agradezco el favor de su atención.